Hola muchachos, sí, aquí estamos en Aula 20. Ah, te quería comentar un dato importantísimo que ha puesto ahora el examen de admisión de San Marcos. Durante muchos años, San Marcos ha pedido de Homero la odisea, pero ahora está pidiendo la Iliada. Sabemos que la Iliada lo pide la pre, pero en este examen regular está pidiendo la Iliada. Y acá en Aula 20 te enseñamos, te enseñamos que la Iliada tiene que ver todo con el gran personaje Aquiles. Recuerda, la película Troya no tiene nada que ver con la obra. La Iliada solamente tiene que ver ¿Quién se pelea con Agamemnon? Aquiles. ¿Quién se retira de la guerra? Aquiles. ¿Por qué vuelve a la guerra? Aquiles. Por la muerte de Patroclo. ¿Quién mata a Héctor? Aquiles. Por eso en Aula 20 te enseñamos el tema central de la Iliada es la cólera y la venganza de Aquiles. Eso te lo dice tu profesor Manuel Andívar. ¡Quien mata a Héctor! ¡Bien mata a Héctor! ¡Bien mata a Héctor! ¡Bien mata a Héctor!